Sí, más intención, un poco demasiada intención, no es lo mismo. Estaba usted ahí interponiéndose entre el texto y yo, como diciéndome qué es lo que yo debía entender del texto. Podría servirme un poco más de ti. No creo que sea verdad. ¿No cree que me llama un hombre? Si le soy sincero. ¿Sincero? ¿Es usted sincero? No me contrataron para ser sincero. Y para mentir. Y para mentir.